¿Qué tal amigos de la jungla paranormal? Bienvenidos a un nuevo video Sin duda alguna todos los cementerios de México y me atrevería a decir que de todo el mundo Guardan interesantes historias, historias de terror, historias paranormales e historias también Que son dignas de ser contadas más allá de que generen miedo o no Hoy les vamos a hablar de un cementerio que se ubica en San Cristóbal de las Casas Chiapas Un caso muy interesante, un caso que hasta el día de hoy a pesar de que ha transcurrido más de un siglo Se sigue dando de que hablar, me refiero a la tumba de las sirenas Es decir, la tumba de Enedina García, la bruja de magia negra que a un siglo de su muerte Sigue siendo recordado por decenas de personas cada vez que vienen las fechas de los fieles difuntos Enedina García nació en 1876 y murió en 1900, es decir, murió de 24 años de edad Su historia es increíble ya que a pesar de ser muy joven Era una de las hechiceras más importantes y más poderosas en toda la región Al grado de que muchísima gente acudía a verla Porque los trabajos que hacía, tanto de magia blanca como de magia negra Eran muy efectivos De entrada, independientemente de que conozcas o no su historia Cuando llegas al cementerio de San Cristóbal de las Casas Es una de las tumbas que más llaman la atención Ya que su mausoleo tiene 7 metros de altura Es un monumento histórico ya que tiene más de un siglo de antigüedad Las actuales autoridades lo cuidan como tal Y sobresalen 4 sirenas, las esculturas de 4 sirenas en la parte alta de esta tumba Muchos turistas, mucha gente que llega por primera vez Y que no sabe la historia de Enedina García Se preguntan de quién es esta tumba Pues bien, hay muchos datos interesantes que hay alrededor de ella Se dice que la bruja, la hechicera Enedina está enterrada, parada Por eso el tamaño de la tumba Y que dentro de la misma están todas sus riquezas Ella acumuló mucho dinero, oro, joyas y muchas otras cosas de valor Durante el corto tiempo en que vivió Y dicen que ella lanzó un conjuro y una maldición Para que, en primer lugar, para que todas sus riquezas estuvieran enterradas en donde estaba ella Y en segundo, que si alguien se atrevía a sacar algo Iba a morir en menos de 24 horas Y además, según cuenta la tradición y cuenta la leyenda Las 4 sirenas que están arriba son las fieles guardianas de la tumba Y la Enedina, antes de morir, señaló Que el día que estas sirenas se separaran de la tumba Es decir, que se cayeran, que se rompieran O que por algún motivo se quitaran de ahí Ella regresaría de la muerte Al día de hoy, es una de las tumbas más visitadas Principalmente en su cumpleaños Que es el 22 de mayo Y también en las épocas de los fieles difuntos Es decir, a partir del 31 de octubre El 1 y 2 de noviembre Y en estas épocas principalmente Se puede ver una gran cantidad de ofrendas Principalmente flores Que le dejan tanto gente desconocida Como gente que supo de sus conocimientos de magia negra Y por algún motivo la admira A pesar de que ha transcurrido todo este tiempo También se cuenta que en determinadas épocas Los hechiceros de la región acuden para pedirle favores Para tratar de hacer los trabajos más difíciles Que les encargan sus clientes Todo esto que te platiqué De hecho, si tú lo buscas en internet Hay una gran cantidad de noticias De reportajes, de videos En donde en términos generales Se platica lo anterior Sin embargo, me di a la tarea de buscar Datos nuevos Datos poco conocidos Tanto en libros como en otras fuentes Para ilustrar un poco más Sobre quién fue Enedina García De acuerdo a lo que pude investigar Ella desde muy joven Empezó a ejercer estas labores Desde los 11 años Ella ya había empezado a hacer sus trabajos De magia negra y de magia blanca Según se cuenta Tanto su madre como su abuela Eran hechiceras Pero nunca fueron tan poderosas Como Enedina Ya que los conocimientos y dones Que ella tenía Eran muy efectivos Y en ocasiones En menos de 24 horas Se cumplían todos los trabajos Que le encargaban Tanto en cuestiones de salud Principalmente para curar Enfermedades difíciles Enfermedades imposibles Según se cuenta Por cuestiones de dinero Protecciones para las personas Que sospechaban Que le estaban haciendo algún embrujo Y también los tradicionales amarres O trabajos de amor A pesar de que en ese entonces No habían tantos medios de comunicación Y por supuesto Tampoco existía el internet Ni las redes sociales Sus trabajos La efectividad de los mismos Habían sonado En muchos otros lugares cercanos En Oaxaca En Guerrero En Puebla Incluso en la Ciudad de México Por lo tanto Dos años antes de su muerte En lo más alto de su fama Por así decirlo De los 22 años A los 24 Antes de morir Miles de personas Acudían mes tras mes A su domicilio Al grado que Desde dos noches antes La gente casi casi Acampaba Para esperar turno Para que esta bruja Esta popular bruja Los pudiera atender Esto también Se debía A que ella no cobraba Muy caro Según tenemos entendido Las tarifas Que ella cobraba Eran muy módicas Sin embargo Mucha gente Que era agradecida Cuando les cumplía Ciertos favores Regresaban A los siguientes días O las siguientes semanas Con una gran cantidad De dinero De comida De animales Y bueno Hasta lingotes de oro Se cuenta que en una ocasión Llegó a entregar Una persona relacionada Con el gobernador De Oaxaca Dicen que fue tan efectivo El trabajo que hizo Que le quiso agradecer Con lingotes de oro Sin embargo Esta hechicera Quizás también por su edad Nunca demostró ser ambiciosa Y nunca Se portó Muy pesada En ese sentido Es decir Aunque tú no tuvieras El dinero necesario Ella De todos modos Te atendía Y te curaba O te hacía el favor Que tú le solicitaras Y a pesar de que han transcurrido Más de 100 años Se dice que hasta el día de hoy Nietos y bisnietos De las personas A las cuales curó Le siguen llevando ofrendas Tanto en su cumpleaños Como en las celebraciones De los fieles difuntos El caso más conocido Es el de Romina Pinia Maldueca Ya que esta persona Es una señora Más o menos Como de 50 o 60 años de edad Asegura Que la bruja Enedina García Curó a su madre Cuando esta era Una niña ¿Qué fue lo que pasó? Según se cuenta Cuando ella tenía 7 u 8 años de edad Los papás De esta De esta niña La llevaron Porque tenía una enfermedad Aparentemente incurable Ningún doctor de la región Podía curar a la niña Sin embargo En menos de 6 horas Hizo un ritual Enedina Y ella quedó Perfectamente curada Fue tal el agradecimiento De los papás De esta niña Y de los abuelos Que año tras año Le llevaban ofrendas Le llevaban dinero Llevaban comida No solamente Para la bruja Sino también Para toda la gente Que en esos momentos Estaba esperando Consultas Transcurrieron los años Fallecieron Los papás De esta niña Y las siguientes Generaciones Continuaron Con esta tradición Y tal como ahora Como les digo Con la señora Romina Es increíble La señora Romina De unos 60 años de edad Es la hija De aquella niña De 8 o 9 años Que fue curada Milagrosamente Por Enedina García No cabe duda Que existen Muchos hechiceros Sanadores Curanderos Esoteristas Brujos O como les quieras llamar Que sin duda Han dejado huella En mucha gente Y uno de los casos Más sorprendentes Al menos en lo personal Es el de la tumba De las sirenas La tumba De la hechicera Enedina García Que hasta el día de hoy Es visitada Por muchas otras personas Y así como este caso No cabe duda Que hay otros más En otros lugares Tanto en cementerios Como en otros sitios Pues bien Este ha sido el video de hoy Espero que te haya gustado Si tienes alguna sugerencia Para alguna otra Investigación O alguna otra semblanza Sobre alguien similar Aquí me puedes dejar En la caja de comentarios Lo que tú consideres Por cierto Próximamente Estarías en un video De Monia Una hechicera Que es conocida Una hechicera yucateca Que es conocida Como la única Bruja mayor Mujer En toda la región De aquí De la península De Yucatán Y en ocasiones anteriores He sacado reportajes Tanto en la revista Misterios Como en la prensa Sobre esta hechicera Que sin duda Tuvo una influencia Muy grande Principalmente en Yucatán Y en Campeche Una historia sin duda Digna de ser contada A pesar de que no hay Mucha información Al respecto Por cierto Ya se acercan Las fechas De los fieles difuntos Las fechas De Halloween Para muchos De Janalpichán Para otros Estate muy pendiente Porque aquí en el canal Estaremos subiendo Varios videos especiales Sobre relatos de terror Experiencias paranormales Y mucho más Mientras tanto Te invito a que me sigas En mis redes sociales En Facebook Estoy como Jorge Moreno Misterios En Twitter E Instagram Jorge Moreno MX De la misma forma Te invito a que visites El Museo Paranormal De Yucatán Una experiencia única Ya que en las seis salas Que tenemos Podrás conocer Más de 450 objetos Que han sido Protagonistas De situaciones paranormales Y de magia negra Muchas gracias Nuevamente Te recuerdo Que compartas este video Que le des click A la campanita Que le des me gusta También es muy importante Que si este video Fue de tu agrado Que le des me gusta Para que podamos Seguir subiendo Y ahora si Muchas gracias Jungla Paranormal Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!